Trenes, camiones y tractores, tanta fuerza, tanta fuerza, me empujan, me empujan, me empujan, me arrastran, me arrastran, me arrastran por el cielo, por el suelo. Trenes, camiones y tractores, bicicletas y peatones, barcos, aviones, submarinos, toneladas de cemento, avanzan, avanzan muy lento, me arrastran, me frenan, me siento y yo pienso que aunque estés despeinada me gustas igual, aunque estés en pijama y sin maquillar, aunque estés enojada por lo que pasó, aunque ya no te vea me gustas igual. Trenes y camiones están quietos, estancados, en carriles atascados, escapando a ningún lado, tratando de pasarse de costado, esperando a que la luz se ponga verde y yo pienso que ojalá que el asfalto se haga pasto, porque la gente se inquieta cuando está quieta y su mente empieza a pensar en el agua, en el fuego, y yo pienso que aunque estés despeinada me gustas igual, aunque estés en pijama y sin maquillar, aunque estés enojada por lo que pasó, aunque ya no te vea me gustas igual, aunque valga la pena me decís que no, que no vale la pena pedirte perdón, pero tengo tu foto y pienso con dolor, que aunque ya no te vea me gustas igual, cuando escucho los ruidos de la casa, la puchara que choca con la taza, la hiladera respira todavía, ya no estás pero me gustas igual. Trenes, camiones y tractores, barcos, aviones y peatones, me empujan, me empujan, me empujan, me arrastran hasta tu casa, y yo pienso todo el tiempo que aunque estés despeinada me gustas igual, aunque estés en pijama y sin maquillar, aunque estés enojada por lo que pasó, aunque ya no te vea me gustas igual, trenes, camiones y tractores, si señoras, si barcos, aviones y peatones, me empujan, me empujan, me empujan, me arrastran hasta tu casa, y yo pienso todo el tiempo que aunque estés despeinada me gustas igual, aunque estés en pijama y sin maquillar, aunque lleguen ustedes un día será, porque aunque ya no te vea siempre me vas a gustar así. Salgo volando por la ventana y tantos días quedan atrás, ya no me duelen todas las cosas que ayer me podían molestar, son cajones que se cierran para que nadie los vea, son palabras que no pude decir, pero ya no me importa porque nada me toca, no hay nada vivo dentro de mí, floto en el aire desde esta tarde, cuando mi cabeza explotó, ahora el piso es de nubes y me asomo cada tanto a espiarte desde donde estoy, y veo, y vuelo, y lloro, solo un poco, el barrio se ilumina y la noche se hace día, brilla como un árbol de Navidad, y estoy alto, muy alto, y las luces de los autos que se frenan cada tanto y vuelven a arrancar, y veo, a la gente corriendo como una coreografía sin fin, y vuelo como en una avioneta, el olor a fugaceta que cocina mamá, y me acuerdo de aquel día en que decías, si pudieras ser un pájaro, ¿qué harías? ahora que floto y no siento lo que toco, y la gente no me ve pasar, voy a aprovechar para ir a buscarte, y contarte como es todo por acá, algunas mañanas pasa mi abuela Yolanda, y nos vamos juntos a pasear, y te mando un saludo, el marido de Porsche, que me juega al ajedrez y no le puedo ganar, y dale para adelante con el pibe, y a la vuelta que a la tarde te paso a visitar, yo te sigo esperando porque nada me apura, y algún día todos vamos para allá, y veo, y vuelo, y lloro, solo un poco, ¡Hey! ¡Uh! Y veo, y vuelo, y lloro, solo un poco, ¡Oh! ¡Arbol! ¡Muchísimas gracias! ¡20 años de árbol en el escenario de los ocho escalones! ¡El placer de escuchar a la banda y pensar ahora de árbol cuáles serán las preguntas después de la semana!